Oye, Yaneth, ¿y cómo vives tú tu propia menopausia? ¿Cómo la viví hace un rato? Tanto, tanto. La viví trabajando, sí. Te agarró chavita. Fíjate que no. Dicen que cuando tu menstruación empieza tardía... Sí. ¿No? La menopausia también. También, hay una relación ahí. Y bueno, hasta los 13 años yo. Y luego, entonces, después de los 50. Pero estaba muy ocupada. Entonces, y estaba informada. Yo sí creo que la meno sin información es una tragedia. La meno con información sí está padre. Digo, es otra etapa de vida. Tampoco hay que verla tan trágica. No te pegó emocionalmente hablando. Ah, claro. Y pasé por unos cambios de humor brutales. ¿Y los calores te daban también? Los bochornos son bastante feos. Sí, son feos. O sea, porque a veces puedes contarlos y puedes tener 12 al día. O sea, y de repente nada más sientes como que te quemas. O en la noche y te... Dormida y... No me veas con esas cosas. No, no, no. Es que me espanté, me espanté, me espanté. Es que sí, sí. Yo estoy como en el rumbo A. Pero pues ni modo. O sea... Por ahí vamos a pasar. Oye, vivimos ahora. Sí. En muy buen momento de nuestra vida. Claro. Que hay de todo. Eso. Tampoco tienes que quedarte con los bochornos sufriéndolos, ni tienes que... ¿Tú hiciste algún tratamiento, hormonas? ¿Qué hiciste como para pasar por ahí de la mejor manera? Ay, con todo respeto, pero el camote es lo máximo. Ok. Untadito. La crema de camote. La crema. La crema de camote. Sí, nos han dicho mucho esto de la crema de camote. Sí, yo me compré ya mis pastillas. ¿Tú tomado? Sí. Porque hay unas que ya me las recomendaron el otro día porque yo sí sufro de mucho bochorno. Como comprenderás en este momento. El camote silvestre, sí. Sí es una maravilla. Tengo la fortuna de que en mi programa está Margarita Chávez. Claro. Que es una experta en naturismo y nutrición. Y a muy buen tiempo yo empecé a ponerme la crema de camote. O sea, desde antes fuiste como preparándote. Y con el ginecólogo también, me imagino que... Lo platiqué muy... Sí, lo platiqué con el doctor. Mi doctor es muy tradicionalista, ¿eh? Pero me ve bien y me dice, usted siga con su camote. Claro, literal. Y cuando me dijo, ¿y dónde se lo pone? ¿Y dónde conseguimos la crema? Y desde conseguirlo, ¿dónde?